La paz, Dios mío, la paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.